Dime, que puede pasar Si unimos los dos trozos de ma y paridad Somos los retazos que tú solías juntar Cortando como el viro en la soledad Dime, que podría pasar Si nos vestimos juntos para aparentar Que todavía amamos por nos lastimar Lo poco de cariño que solíamos dar Yeah, yeah, yeah Aún perdemos y nos volvemos a amar Yeah, yeah, yeah Aún perdemos y nos volvemos a amar Ruina Eres tú mi ruina El motivo de que viva entre mentiras De que solo intentes saltar para arriba Y que de un beso caiga de cara en la cima No sé cómo puedes verme Si cuando te borre pensé que lo hice pa' siempre Sentado en lo oscuro para no estar inconsciente Y que vengas cuando estoy a borde de lo demente Solo tú mientes Solo tú mientes Aceleras mi heart rate Haces que sientes Pero no al verte Solo tú mientes Aceleras mi heart rate Haces que sientes Pero no al verte Cortando como el vidrio en la soledad Dime ¿Qué podría pasar? Si nos estimos juntos para aparentar Que todavía amamos Que todavía amamos pero nos lastiman Lo poco de cariño que solíamos dar Yeah, yeah, yeah Aún perdemos y nos volvemos a amar Yeah, yeah, yeah Aún perdemos y nos volvemos a amar Dime na 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 Aún perdemos y nos volvemos a amar Dime na 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 Aún perdemos y nos volvemos a amar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!